Quiero decir que por redes sociales nos hemos enterado de cómo angustiosamente la señora gobernadora del Meta está pidiendo una cita urgentemente con el gobierno nacional y con el gobierno distrital para revisar el tema de la instalación de los pedajes urbanos a la salida de Bogotá Vial Llano lo cual indefectiblemente va a costarle a la economía no solamente del departamento del Meta sino a la economía de la ciudad y aquí también señor alcalde mayor decisiones irresponsables como las que usted tomó en el plan distrital de desarrollo que también mira le votó negativo no en vano nosotros le votamos negativo a ese artículo del plan distrital de desarrollo que hablaba de las excesivas cargas sin mirar la capacidad económica de los contribuyentes entre otros los peajes urbanos los pagos voluntarios por libre circulación los incrementos en tarifas de estacionamientos la contribución a parqueaderos y los cobros por congestión sin mencionar escuchen los ciudadanos porque muchos seguramente no saben lo que viene el cobro por alumbrado público el cobro de valorización eso lo hizo el alcalde mayor de Bogotá aquí en este consejo y mira votó negativo y hoy estamos advirtiendo señor presidente que en ese plan distrital de desarrollo tal como lo dijimos en su momento se vulneró el principio de equidad tributaria al establecer una carga excesiva de tributos sin consultar la capacidad económica de los contribuyentes en ese entonces y hasta este momento nosotros los ciudadanos el consejo de Bogotá no conoce los estudios técnicos que establezcan por ejemplo en el caso de los peajes urbanos los impactos económicos sociales y de movilidad que conlleva la instalación de 11 peajes dentro de la ciudad lo preguntamos en su momento y hoy lo seguimos preguntando y no tenemos respuesta respóndanos alcalde respóndale a los ciudadanos respóndale a la región ¿qué efectos van a tener estos peajes en la seguridad alimentaria de Bogotá? dado que cerca de 14 toneladas de alimentos ingresan diariamente a la ciudad ¿cómo van a afectar esos peajes urbanos a los más de 12 mil vehículos de carga que ingresan a Corabastos diariamente? ¿cómo se va a afectar el turismo de la ciudad? ¿cómo afectarán esta medida de los peajes urbanos la economía de los departamentos vecinos? como bien y justamente lo ha expresado el departamento del Meta y no podemos desconocer honorables concejales que los peajes más caros del país en este momento están cobrándose en la vía Bogotá-Villavicencio en tan solo 85 kilómetros se pagan 3 peajes por un total de 36 mil 100 pesos y luego sorprenden las diferencias de costo por kilómetro recorrido pues desde Bogotá a Villavicencio son 425 pesos a Cali 345 pesos a Medellín 143 y el más barato a Bucaramanga 138 pesos y también aquí hacemos un llamado al Gobierno Nacional porque qué susto con que el Alcalde Mayor diga que el Gobierno Nacional también ya aprobó el documento COMPES y que ya le dio viabilidad a la primera línea del metro y es que acaso el Gobierno Nacional no se equivoca? y es que acaso el Gobierno Nacional no le ha dado viabilidad a muchos proyectos que hoy están ampliamente cuestionados? caso de Reficar caso de Odebrecht el Gobierno también se equivoca y aquí por eso el llamado al Gobierno Nacional pues siendo los peajes al llano los más costosos del país esta vía vive constantemente cerrada por los derrumbes que se presentan y el concesionario aún no ha logrado implementar procedimientos técnicos adecuados para detectar y mitigar y evitar posibles derrumbes en la vía estos constantes cierres afectan directamente la economía del departamento del META que se fundamenta en el turismo y en el petróleo y en la comercialización de productos agropecuarios especialmente hacia los mercados de Bogotá y entonces honorables concejales y señor presidente sea esta la oportunidad para hacerle el llamado al señor alcalde mayor de Bogotá y al Gobierno Nacional para que antes de pensar en incrementar los impuestos las tasas y las contribuciones consulten la capacidad de pago de los contribuyentes y tengan en cuenta la crisis económica a la que están condenando a los ciudadanos las malas apresuradas e inconsultas decisiones de los gobiernos de turno como este y ¡Gracias!